Oigan, cambiando de tema, ¿se acuerdan que hace unos días se habló mucho del encuentro entre Atala Sarmiento y Pati Chapoy? Que sí fue un encuentro planeado por ellas al momento de aprovechar la visita de Pati Chapoy a Barcelona. Maná, con esta cuestión de que van a hacer gira en México, preparándose a su gira en México, se llevan a muchos periodistas a Barcelona para que empezaran a hacer ruido. Se llevan a Jordi, se llevan a Marta de Baile, se llevan a Mara Patricia Castañeda y se llevan a Pati Chapoy. Y entonces Pati, sabiendo que ahí vive Atala Sarmiento, se pone de acuerdo con ella para verse. Se ven en parejas, Jordi documentó un parte de ese encuentro y ahora le preguntaron a Pedro Sola si había la posibilidad de que Atala Sarmiento regresara ventaneando. A lo cual Pedro Sola dijo, pues no, no, porque para empezar, pues Atala no vive en este país, ¿no? Pero además dice que bueno que se reencontraron, que bueno que se llevan mejor. La gente así luego se enferma con rencores, etcétera. Y ahorita no hay rencor. Es lo que dijo Pedro Pedrito Sola. Pedro, Pedro, Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Y entonces así está el asunto con Atala. Pues yo digo que en una de sus visitas a México no me extrañaría nada que pise el foro de ventaneando y que ese día exista este reencuentro de química que no ha vuelto a tener Daniel Bisoño con una compañera y ese día brille Bisoño como nunca ha brillado después de que se fue a Atala. Pero quién sabe si los reencuentros como que ya segundas vueltas rara vez funcionan. Pues sí. Como que ya no hay la magia del principio, no sé. Pues algo se rompió. Pero de que darían nota, darían nota. Ah, no, la nota estaría ahí un mes, pero pues quién sabe. Oye, ayer estaba viendo, me apareció en TikTok, porque ahí lo sigo a Jorge Carvajal. Resulta que me apareció un video donde se fue a ver Aventurera. Y entonces ahí viendo Aventurera también andaba Daniel Bisoño. Vámonos. Y entonces Jorge Carvajal, pues obviamente, mira, como buen chismoso que es y somos, resulta que estuvo ahí el pendiente porque Daniel iba con su pareja, con Charlie, ¿no? Se llama. Y entonces dice que de repente la pareja de Daniel texteando y texteando y texteando y decíamos, no ve la obra por estar en el celular, ¿no? Pues que de repente se desapareció, dijo Jorge Carvajal. Y ahí voy. Que se fue al baño con otro chico. Un poco. Ajá. Pues a lo mejor es relación abierta, no pasa nada. En una de esas, sí, sí. Pero que mi Daniel es así como de, pues, ¿qué pasó? Ya le dio diarrea a este o qué pasó porque no regresa del baño. Y que regresó, pero pues, pues dice Jorge Carvajal que duró, uy, mijito, mucho tiempo con el chico con el que se texteaba. ¿Y él lo siguió o cómo se dio cuenta? Pues sí. Yo creo que él o alguien de los que iba con Jorge. Le valió la obra, le valió tan buena que estuvo, dicen. Pues es que el chisme estaba bueno, Jesús. El chisme está bueno. El chisme de Daniel. El que estaba más interesante en las mesas que en el escenario. Ya ves que nosotros estuvimos hablando de lo diva que se portó Altair Jarabo, ¿no? Ah, claro. El zafarrancho que veía afuera que hasta nos aventó al Berna Berna, ¿no? Le dio un empujón al Altair. Este, y entonces, pues, estaba mejor el chisme, como dices tú, en las mesas y afuera. Y afuera también estaba, bueno, el zafarrancho. Entonces, eso contó Jorge Carvajal. Por otro lado, en ese mismo lugar entrevistaron a Daniel Bisoño y le preguntaron que qué opinaba de que Lola Cortés había criticado la obra de teatro de Daniel, la de Lagunilla, mi barrio, donde está Maribel Guardia, Albertano, Los Mascas y, por supuesto, Daniel Bisoño, que no ha regresado, ¿eh? O sea, Daniel Bisoño anda paseándose por todas las obras de teatro, menos por la de él. Por el momento no ha vuelto. Lo hemos visto en muchos lugares, pero no en el teatro. ¿Cómo se llama el teatro Telmex? Bueno, ahora se llama Centro Cultural 1, ¿verdad? Total, que entonces Daniel respondió esto a Lola Cortés. Buenos días, Lola Cortés. Criticó la obra en la que tú, pues, quieres mucho, ¿no, Lagunilla, mi barrio? Decía que no era una obra, justamente, porque no tienen, pues, cosas como interesantes hacer comedia musical en vivo, por ejemplo. Mi Lolita siempre dice cosas. No le crean. Ya está mayor. No, mi Lolita, yo la quiero mucho, pero dice, dice muchas cosas. Lagunilla, mi barrio, es la obra más exitosa de la década. Le pese a quien le pese. Más que cualquier otra obra, la obra más exitosa ha sido... Y mi Lolita tiene años que no la vemos en teatro. Y la última vez que la vimos, la vimos muy limitada de voz, donde ya no puede cantar una comedia musical, Lola Cortés. Entonces, habla un poco, yo creo, desde ese punto. Pero de que se le quiere, se le quiere. Ya sabemos cómo es Lola Cortés, que va a estar en la academia y que ha estado conduciendo maravillosamente. Eso es lo que tiene que hacer. Porque cantar ya no. Oye, Daniel, lo que es un hecho es que... ¿Se han hecho gracias? Básicamente, lo voy a decir como esta cosa. Resulta que Lolita es mi amiga de Morris Gilbert y como a Morris Gilbert no le funciona ninguna obra de teatro que pone, porque ya las producciones grandes de Ocesa no las maneja Morris. Entonces, todas las obras chicas que tienen, que no da nadie, pues ella defiende y a Morris y ataca cualquier otra cosa que tenga éxito. Eso es lo que pasa con Lola. Nada más. Hoy se enojó. Se enojó porque, pues vaya... Finalmente Lolita Cortés me parece que tiene las credenciales para criticar una obra de teatro musical. Ha estado en grandes musicales de este país. O sea, ha estado en La Bella y la Bestia, en Mentiras. Este... Es una mujer, pues, muy talentosa. Y lo que criticó, además, es verdad. O sea, de que hacen playback, hacen playback en la obra de teatro. Yo la he visto dos veces, la obra de teatro, y las dos veces me ha tocado ver playback. Mentiras no dijo, ¿eh? Pero es que no sé a qué se refiere cuando dice ya no tiene voz porque, pues, hace mucho que no hace teatro musical. Es que no es verdad.